¿Qué tal amigos? Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y hoy voy a abordar un tema muy importante, lo que es la filosofía política. Pues la política es un elemento fundamental en nuestra vida y no solamente cuando hablamos de política estamos hablando de los partidos políticos, no solamente estamos hablando de un candidato u otro o en épocas electorales de elecciones de ir a dar nuestro voto, sino que la política es mucho más amplia que eso y por lo tanto merece una reflexión filosófica. Si bien hay carreras universitarias, licenciaturas en filosofía política, en ciencias políticas, en estudios políticos, hay maestrías incluso en estas ramas y también en lo que es politología, la ciencia del estudio de la política. Pero nosotros el día de hoy vamos a hacer una entrada a la política desde la filosofía. Creo que la filosofía política abarca o integra, sí, es mucho más amplia que la misma psicología política, que la sociología política, que la antropología política, que la ciencia política y también de la politología. Creo que la filosofía política aporta a un análisis mucho más profundo de lo que es la política y el poder. Porque cuando hablamos de política también hablamos de poder. Y la política no es algo ajeno a nuestra persona, a nuestra individualidad, a nuestra familia, a nuestra, a nuestro barrio, a nuestra colectividad. La política tiene que ver con que afecta directa o indirectamente también a nuestros bolsillos, a nuestra economía. Y ahí hablamos de economía política también. Entonces, mirar a la política, a las leyes, a la sociedad, desde el punto de vista filosófico, creo que es muy importante. Es muy importante porque también la política involucra a la cultura. Hoy se está hablando de una batalla cultural, una batalla de las ideas en las diferentes redes sociales, en el internet, incluso un meme puede tener un tinte político, politológico. Y la política del siglo XXI tiene que ver mucho con la cultura, con el arte, con el cine, que están mostrando el cine, la televisión, las redes sociales y el internet. Si estamos utilizando internet, atrás de eso hay un actor político que tiene que ver con un poder, que está influenciando nuestra percepción, que es lo que más visualizaciones puede tener, que es lo que menos visualizaciones puede tener. Todo eso tiene que ver con el poder. Entonces, la política tiene que ver con las relaciones de poder, las relaciones de poder incluso en las mismas familias. En la familia hay, en las familias hay relaciones de poder, en una pareja puede haber relaciones de poder, involucra político. Entonces, la política ya no es un tema muy lejano, como es los partidos políticos, las elecciones, ir a votar, lo que nos cuentan únicamente los medios de comunicación sobre la política y los políticos, sino que también tiene que ver con las relaciones de poder en nuestras familias. Cómo se relaciona el un hermano con el otro, cuál tiene más poder económico, cuál tiene más poder cultural, cuál tiene más poder político de influencia, tiene que ver con nuestra economía, porque seleccionan a un profesional y no a otro profesional para ejercer un cargo en un municipio, en un gobierno local, en un gobierno nacional, en un ministerio. Todo eso involucra a la política. ¿Por qué se le da el contrato para que administre un bien o un servicio, la producción de un bien o un servicio? ¿Por qué le dan un contrato solamente a una empresa o a cierto grupo de empresas y a otras no, a otras afecta? Todo eso involucra a la política. ¿Por qué hay demasiados migrantes que salen de un país a otro o hay demasiados migrantes que vienen de un país y residen en el nuestro? Todo eso tiene que ver con la política y la filosofía tiene que aportar a esas reflexiones sobre el poder. Entonces, cuando hablamos de política, estamos hablando de la sociedad, de las instituciones sociales, de una constitución, de las normas, de las leyes, del sistema judicial, del sistema legislativo, que son quienes aprueban o desaprueban una ley, de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales, de los movimientos políticos, de los movimientos sociales, de los movimientos culturales, cómo los medios de comunicación muestran una cierta agenda que les conviene, etcétera. Cómo manipulan nuestras percepciones, cómo las empresas tienen incidencia en el poder, en las leyes, etcétera. Entonces, todo esto involucra la política y la filosofía política. Ahora quiero mostrarles algunos principales intelectuales que han aportado a lo que es la filosofía política. Y están algunos todavía vivos y siguen dando reflexiones sobre la filosofía política. Por ejemplo, uno de los libros más importantes de Fernando Sabater, que es un español, se llama Política para Amador, es uno de los libros más didácticos de introducción a la política, la filosofía política. Él escribió este libro para su hijo cuando era adolescente y pues se llamó Política para Amador. Política para Amador es uno de los libros más básicos para entender lo que es filosofía política del español, filósofo, profesor Fernando Sabater. Si queremos revisar también en términos generales en YouTube sobre qué es la filosofía política, el español Antonio Campillo, Antonio Campillo tiene un canal y tiene varios videos explicándonos qué es la filosofía política desde su perspectiva. Nos tenemos a un autor que es Fernando Sabater y tenemos a un personaje que también es un intelectual profesor, Antonio Campillo, los dos españoles que nos explican qué es la filosofía política. Fernando Sabater también pueden encontrarlo en YouTube, sus entrevistas, él es un filósofo que creo que es muy importante revisar. Antonio Campillo es un filósofo y sociólogo español y les pueden buscar a cada uno de ellos. Además hay otros personajes que ven en la pantalla que ya vamos a irlos mencionando poco a poco porque siempre es importante en lo que es filosofía política y filosofía en general no quedarnos con un solo autor, con una sola tendencia, con una sola ideología, sino lo que la filosofía política es e invita es a comparar información, a contrastar fuentes, a revisar varios autores intelectuales que están hablando de la política desde diferentes corrientes. Por ejemplo, los seis personajes que están más hacia la izquierda de la pantalla, pues están, desde mi punto de vista, en esa corriente política, en esa tendencia política que es la izquierda, el progresismo, la ideología filosófica, politológica de lo que es las izquierdas, el progresismo, y hasta cierto punto, neomarxismo. Estamos hablando de Fernando Sabater, de Michel Foucault, de Enrique Dussel, Darío Zanjagber o Darío Zeta de Argentina, Simone de Beauvoir, una de las fundadoras del feminismo de segunda ola en Francia, Simone de Beauvoir, esta filósofa, y también la youtuber, socióloga y filósofa Roxana Kramer. Son personas que están más hacia el lado de la filosofía política ligada a las izquierdas, sí, al progresismo. Y de alguna forma, los otros seis que están a la derecha, Antonio Campillo. Bueno, Antonio Campillo está más al centro, medio parecido a Fernando Sabater, que está un poco más hacia el centro, ¿no? Pero si vamos más a la derecha, estarían Fernando Fuentes Pinzón, que es un youtuber, filósofo, tiene su canal de YouTube como como el Picalibro, lo pueden buscar en YouTube, tiene un canal que difunde lo que es la filosofía y la política. Roger Scruton fue un filósofo que falleció hace pocos meses, es europeo, conservador, divulgador de lo que es la filosofía política conservadora de derechas. Agustín Laje es un argentino, filósofo, politólogo de derechas, que ha escrito algunos libros en contra de la nueva izquierda y de la izquierda en general. Hace muchos análisis con otros personajes relevantes, es uno de los activistas en YouTube más famosos en lo que tiene que ver con la nueva derecha. Ahí tenemos a Axel Kaiser, que es un liberal chileno, abogado, analista político, creo que sus aportes a la filosofía política son muy relevantes, ha escrito algunos libros analizando la política desde el punto de vista liberal. Pedro Arturo Aguirre también es un politólogo mexicano, pueden revisar sus videos en YouTube también, la mayor parte de los que están aquí pueden encontrarlos en YouTube, sus videos, sus conferencias, sus charlas, las presentaciones de algunos de sus libros, algunos tienen canales de YouTube que les recomiendo que vayan directamente a la fuente y sigan aprendiendo. Es una pequeña muestra para aprender, para introducirnos a lo que es el mundo de la filosofía política. Pero hay muchos más, hay muchos más en la historia, en la actualidad y en la historia, para poder analizar lo que es filosofía política. Digamos que un poco más hacia el centro están Fernando Sabater, Antonio Campillo y el mismo Pedro Arturo Aguirre, estarían un poco más hacia el centro, incluso quizá el mismo Axel Kaiser, pero ya más hacia la derecha están Roger Escruto y Agustín Laje, que representan una, a la verdadera, digamos, derecha desde esa perspectiva, pero ya más hacia el centro estarían Axel Kaiser, Pedro Arturo Aguirre, Antonio Campillo y quizás el mismo Fernando Sabater, aunque Fernando Sabater sí tiene sus rasgos hacia el progresismo. Y, por ejemplo, si vamos ya a una izquierda neomarxista, indigenista, feminista, pues está Enrique Duce. Es uno de los filósofos, todavía vive, en México. Él es argentino, pero ya ha residido muchos años y ha sido profesor de la UNAM en México. Enrique Duce ha escrito muchísimos libros sobre filosofía política. Tiene varias conferencias también en YouTube sobre filosofía política. Ha sido muchos años profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador y en diferentes universidades dando posgrados. Es uno de los principales intelectuales de América Latina, de los países de habla hispana, en lo que es filosofía política. Y, pues, su perspectiva evidentemente está hacia el marxismo, hacia el neomarxismo, y o quizás para el posmarxismo. Ligado a la izquierda, un pensador indigenista, con rasgos feministas, anti-colonialistas, anti-hispánico, que es Enrique Duce. También ha formado parte de algunos grupos, como el grupo modernidad de colonialidad, los grupos ligados a la teología y a la filosofía de la liberación que surgió en los años 60 del siglo XX. Ha estudiado mucho el pensamiento de Marx. Tiene varias conferencias sobre Marx. Entonces, es un autor de la izquierda y de la izquierda extrema, que se revisa mucho en algunas universidades públicas. Michel Foucault fue un francés de mediados del siglo XX. Uno de los pioneros en lo que tiene que ver con la filosofía postmoderna francesa. Ha escrito varios libros ligados con lo que es la historia de la locura y la historia de la sexualidad, entre otros. Es uno de los principales analistas de la cultura y del poder. Creo que los análisis de Michel Foucault más hacia el progresismo, hacia la filosofía postmoderna, hacia la postmodernidad, creo que le hace un pensador de la izquierda, del progresismo en su época, y que hoy en día, muchos activistas de la izquierda y del progresismo, analizan y difunden el pensamiento de Michel Foucault. Ya un poco más contemporáneo, más hacia la filosofía política ligada a la izquierda, a interpretaciones de la filosofía, a interpretaciones de la política desde el punto de vista progresista y de izquierda, un divulgador de la filosofía política de la izquierda, es Darío Zeta, este argentino, muy reconocido por círculos intelectuales, y por lo tanto, hace análisis de la historia y de autores ligados más hacia el progresismo. Diferente a las perspectivas de Agustín Laje y de Axel Kaiser, que evidentemente, los dos están más hacia la derecha que Darío Zeta, ¿no? Darío Zeta está más hacia la izquierda, y de ahí tenemos a Simone de Beauvoir, que ya había hablado, una de las promotoras del feminismo de segunda ola, ligada a la izquierda, ligada al marxismo, estudió mucho lo que es el marxismo y el existencialismo de Sartre, esta francesa, y a partir de ella han venido muchos colectivos y pensadoras y pensadores feministas tomando los principios de Marx, y lo que hoy conocemos como el neomarxismo y el post-marxismo. Estos son algunos de los personajes que nos pueden introducir a lo que es la filosofía política. Como les decía, la filosofía política es muy importante estudiar cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, ya desde los 15, 16, 17 años, 18 años, ya podemos introducirnos en el mundo de la filosofía política. Y hay que, la filosofía política nos genera y nos despierta el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo, innovador, creo que nos permite tener criterio para analizar la política, para analizar a la familia, para analizar a la sociedad, y creo que se complementa muy bien con lo que es la psicología y la psicología social. Y la psicología, la psicología social y la psicología política. Pero la filosofía política se alimenta justamente de la psicología política, de la antropología política, de la sociología política, del derecho, y viceversa. La filosofía alimenta a estas otras ramas, creo que es importante. Y ojalá en los pensums de estudio, de las universidades, incluso de los mismos colegios, y en los medios de comunicación, los periodistas difundan la diversidad de lo que es la filosofía política. Que no nos muestren únicamente autores de la izquierda, que no nos muestren autores únicamente del centro, o que no nos muestren únicamente autores de la derecha, sino en esta diversidad para que nosotros podamos tener más insumos, más autores, más fuentes para tener un propio criterio sobre la vida política, sobre la vida cotidiana. Como les decía, las relaciones de poder hay en una relación interpersonal en el trabajo, hay una relación de poder, hay relaciones de poder en el trabajo, hay relaciones de poder en la educación, en un aula, hay relaciones de poder en la familia, hay relaciones de poder en un meme, hay relaciones de poder en los medios de comunicación, en los sistemas judiciales, etcétera. Entonces, la política es un eje transversal que pasa por nuestras vidas. Incluso, alguien que dice, yo no soy político, pues estatum es un acto ya de por sí político. Alguien que diga, no me interesa la política de por sí, ya es un acto político, porque está permitiendo que otros decidan que otros opinen. Alguien que no quiere opinar, ni hablar de política, está asumiendo ya un de por sí una postura política. El apático político está permitiendo que los otros decidan, que los otros analicen, que los otros reflexionen, que los otros opinen, que los otros decidan sobre su vida, sobre las leyes. Por eso es importante que sepamos cuáles son las corrientes políticas, las teorías políticas, los diversos autores, sobre filosofía política, sobre el poder, sobre las relaciones de poder en las relaciones humanas. Entonces, todo esto involucra la filosofía política. Y de ahí tenemos a otros autores. Asimismo, más hacia la izquierda están Judith Wouter, Camille Paglia, Warren Farrell, Iván Carrino, Antonio Escotado, Félix Guattari, y un poco más hacia la derecha está Enric Fernández Gel, está Cristina Hopz-Sommers. Aquí está mal, les voy a corregir. Aquí es Cristina Hopz-Sommers. Ya, Cristina Hopz-Sommers. Está María Elvira Roca-Barea, está Nicolás Márquez, Mamela Fiallo, y Miklos Lukacs, más hacia la derecha, ¿sí? Entonces los seis, o más, digamos, para ponerlos así en términos, los cuatro que están a la izquierda son mucho más progresistas de la izquierda política, en el espectro político de lo que es el progresismo a la izquierda y el neomarxismo. Los que están al centro, como Warren Farrell, Enric Fernández Gel, Cristina Hopz-Sommers, Iván Carrino, está un poco más hacia el liberalismo, ¿sí? Y el liberalismo a veces está un poco más apegado hacia la izquierda y a veces un poco más hacia la derecha, ¿sí? Ahí hay que ver el autor, sus perspectivas para poder irlos analizando con mayor profundidad. Y mucho más a la derecha está María Elvira Roca-Barea, Nicolás Márquez, el argentino, Miclos Lucas, el peruano, y Mamela Fiallo, la ecuatoriana. Entonces son otros autores que de pronto nos pueden servir para ser autodidactas en lo que es filosofía política. Creo que siempre invito en mi canal a comparar información, a seguir investigando, no quedarse únicamente con lo que yo estoy planteando, porque educarnos sobre filosofía política nos va a permitir no ser fácilmente engañados. Nos va a permitir no ser fácilmente engañados. Vamos a ser menos engañados. No digo que nunca ser engañados, pero menos engañados por los políticos, por los partidos políticos, por los medios de comunicación, por los sistemas de justicia. Creo que si conocemos de filosofía política podemos ser menos engañados. Que podemos tener más insumos para analizar con diferentes autores y personas que aportan a nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo humano. Entonces estos son algunos autores que tienen que ver con filosofía política. Y de ahí, por ejemplo, si vamos a la historia, pues evidentemente hay muchos otros autores. Tenemos al mismo Marx, tenemos a Engels, que son autores de la izquierda, pero también tenemos autores del liberalismo, como el mismo Mario Vargas Llosa, tenemos a Raymond Aron, Karl Popper, Ortega y Gasset, Adam Smith, más en lo que es el liberalismo. Y pues más hacia el conservadurismo, hemos tenido personajes ligados a algunas religiones, como la católica, el cristianismo protestante, el judaísmo, que bueno, también hay gente de la izquierda también que está en esas religiones, pero hay otros autores también que han promovido lo que es el conservadurismo. Y la derecha, ¿sí? Entonces esto de izquierda y derecha es un esquema básico para poder entender lo que está pasando a nivel de las familias, de las personas, de los individuos, de la sociedad, de los grupos, de un país, o qué está pasando a nivel internacional, etcétera. Bueno, con esto, que ha sido una introducción a la filosofía política, podemos hablar de una historia de la filosofía política que en algún momento iré haciendo otros videos ligado a eso, pero creo que es un elemento básico. Y como les digo, no se queden aquí, revisen los autores, las entrevistas, los libros, los canales de YouTube de las personas que les he mostrado, y con esto vamos culminando. Invitarte a que vayas a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, te suscribas al canal, me puedes también contactar a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, me puedes escribir porque siempre estoy ofreciendo cursos online sobre estos temas, ofrezco cursos en lo que es la plataforma de Udemy, ahí tengo varios cursos sobre humanidades, sobre filosofía, sobre psicología, creo que te puede interesar. Siempre es importante capacitarnos para no dejarnos engañar. Cuídate mucho, pasa bien, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.